Me dedico a seguir pistas, rastros, en huellas digitales soy especialista Construyo teorías que después resuelvo con gran maestría, no te imaginas Paso mi vida viajando por todos lados, no hay fronteras que me detengan Maestro del disfraz y de estrategia, es el agente 004, mi objetivo es llegar hasta la cima 004, no hay nada ni nadie que me lo impida 004, no existe ninguna otra salida 004, no hay trama de escapar de la gente 004, 004, 004, 004, 004 A la playa Cicatela en Puerto Escondido, el destino me ha traído Aquí desde el acuario observo la brisa, las olas del pacífico a la vista Está en contacto al cruzar la calle Aroma divino, esto se ha convertido en una cacería sin descanso para la gente 004, me aproximo a mi primera cita 004, uno de las pruebas que me paran en mi lista 004, en la banda del café estaba escritan 004, 1,3, 16 será la pista 004, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 doble Investigando he salido por la noche al pasar por la gota de vida La misma frase escrita al parecer se está formando en rompecabezas El adoquín es el sitio para buscar la tercera pieza Ingreso en el humo de cigarros en el tubo Nada, tres horas y he perdido el tiempo Ningún detalle de lo más mínimo En el barfly pasa lo mismo Algo me lleva a una tienda de ropa de Indonesia Bamboleo Adentro encuentro un libro abierto En la esquina superior empieza la clave Juan, me deslizo por los versos Y leo 004 No sabía que alguien te ha estado buscando Doble, cero, cuatro Van a dar mi vida eterna como un regalo Cero, cero, cuatro Estamos perdidos pero ahora en el contrato Doble, cero, cuatro Solo tengo que creer Cero, cero, cuatro Doble, cero, cuatro Cero, cero, cuatro Doble, cero, cuatro Cero, cero, cuatro Cero, 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 cero Gracias.